Advertencia, el próximo video podría causarte erecciones y orgasmos masivos. Si esto pasa o eres una persona muy sensual, presiona el botón me gusta. Gracias. Pokémon, apágate. Apágate. No, mi reloj. Ya no sé qué hora es, dónde vivo y quién soy. Apágate, máquina estúpida. Apágate. No lo puedo apagar. Bueno, en fin. Qué bonita sonrisa, señor Trump. Qué bonita sonrisa. ¿Usted? ¿Usted? Conquista cualquiera, eh. ¿Usted es la versión? Peñanetista. Gringa. Entonces, ¿con qué instrumento vamos? ¿Con qué instrumento vamos a abrir a Donald Trump? Que sea un instrumento. O sea, necesita un instrumento que sea de mucho cuidado para cortar los huesos. ¿No? Este... Unas tijeras simples no creo que bastaría. Creo que necesitas hacer muy cuidadoso una estrella ninja. Claro, todos los ninjas avientan sus shurikens de forma estrepitosa y genial. Entonces, es lo que vamos a hacer, señor Trump. ¿Ok? Yo soy un médico y un ninja profesional, señor Trump. ¿Ok? Yo en Hilo hacíamos un montón de ninjas. Y luego me metí al baño que decía ninjas. De niñas. Entonces, eso me hace automáticamente ninja. Usted no se mueva. Usted está en buenas manos, señor Trump. Tranquilo. Tranquilo. Ahí está. ¿Ya ve? No tenía de qué preocuparse. ¿Ya ve? Ay, 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 ay. Botón equivocado. ¿Será como un shuriken? ¡Shuriken! Adiós. Te extrañaremos. Bueno. Ya cortamos varias cosas. Entonces, vamos a sacar este hueso que quedó aquí. ¡Ah! 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 Señor Donald, no me ayuda en nada. Ay, el hacha. El hacha de la verdad. Si manca corta árboles, esta hacha va a cortar huesos. Usted no se preocupe, señor Trump. Usted no se preocupe que está en las mejores manos. Bueno, soy el mejor médico de todo habla... Habla nativa. Sí. De aquí hasta... De aquí hasta... Dos cuadros de mi azulejo. Estoy garantizado que soy el mejor doctor de la zona. Sí. Ok. Usted no se preocupe. Todo está bajo control, Trump. Todo está bajo control. Es que este hueso es duro de roer, ¿eh? Usted es un tipo duro de roer. Vamos a romper esto. Ok. Ahí vamos. Leñando. Poco a poco. Ya, quédate, maldito hueso. Gracias. No, no, no. Está perdiendo sangre nuestro paciente. Entonces, lo que tenemos que hacer, niños, es... Aplicarle una anestesia. 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 Dije, ¿no? Ven para acá, anestesia. Ven para acá. No te vayas tan allá. Ven aquí. Eso. Te tengo. Te tengo. Vamos a inyectarle un poco de anestesia. Dije, anestesia. No te mueras. No. Esto tiene que salvarte, Trump. Trump, no mueras. Trump, no. No. Cómete la jeringa. Ah. Ah, se me está muriendo. Está muriendo el paciente. Ah.